La candidata de Morena y virtual ganadora al tercer puesto para Jalisco en el Senado de la República, María Antonia Cárdenas Mariscal, reconoce que le lleva cerca de 60 mil votos de ventaja al independiente Pedro Kumamoto por el efecto de voto en bloque por Morena que acarreó la figura de Andrés Manuel López Obrador y afirma que aunque ya fue diputada federal en la actual legislatura a donde pidió licencia para contender en estas elecciones la gente la conoció más en su campaña que por su quehacer como diputada federal por cierto reconoce que admira a Pedro Kumamoto, escuchemos Aquí fui la única diputada de hecho que hubo de Morena, pero la gente si me ubicó más cuando estuve ahorita en campaña me empezó a ubicar más, entonces ahorita la gente ya me ubica muy bien, de hecho ando en la calle y se me acercan para saludarme, yo sé que el efecto Kumamoto es muy bueno y el muchacho trae unas ideas muy buenas, o sea yo lo admiro, les voy a ser sincera, lo admiro porque si trae buen trabajo, ha hecho buen trabajo, pero la gente es la que decide y la gente es la que dice quién es la que lo va a representar Y bueno, en otras noticias, la inseguridad y los problemas de corrupción que enfrenta el gobierno de Aristóteles Sandoval, son los aspectos que los jenicienses tomaron en cuenta en la elección pasada, por consecuencia los ciudadanos no votaron nuevamente por el Partido Revolucionario Institucional, así lo argumentó su presidente de Jalisco, Ramiro Hernández, el dirigente del PRI, aceptó que no refrendaron la gubernatura, perdieron todos los distritos y se quedaron únicamente con 21 municipios por el desgaste del ejercicio del poder. Agradezco su amable atención y le invito a que se quede en el canal 44, en una hora regresamos con más noticias.